Bueno, empezamos entonces la clase. Esta clase de hoy, la del lunes y la del martes, vamos a hablar de hipertensión arterial. Hoy voy a definir qué es la hipertensión arterial, les voy a dar algunas clasificaciones, algunos conceptos importantes. Va a ser una clase corta, además lo he hecho así pensando que es viernes y todo el mundo está cansado ya de la semana. El lunes vamos a hablar de tratamiento de hipertensión. Me voy a dedicar a hablar de los diferentes fármacos antihipertensivos. Y el martes voy a hablar algo de síndrome cardiorrenal y alguna otra cosilla. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, perfecto. Excelentísimo. Muy bien. Entonces, a mí me toca hablar de hipertensión arterial. Hipertensión es una enfermedad que no es vista exclusivamente por el nefrólogo, pero muchos casos de hipertensión los tenemos que controlar los nefrólogos y también es visto por hipertensión. Pero si se pueden pensar, hipertensión es tan frecuente que todas las especialidades deben conocer algo de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces, creo que un médico general debe reconocer, debe saber medir la presión, debe saber interpretar la presión, debe saber buscar causas secundarias de hipertensión y también debe saber tratar la hipertensión, por lo menos las hipertensiones iniciales y esenciales, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, a ver, vamos a ver. La presión arterial es un parámetro cuantitativo medido. No se olviden que la presión arterial, estimados estudiantes, es algo que podemos medir en un paciente. No es fácil la medicina y los signos vitales ahora los podemos medir. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Y son los datos que nos van a decir qué está pasando con un paciente. Entonces, no son muchos los datos objetivos que podemos tener en un examen físico. Pero la presión posiblemente sea el más importante. Se define hipertensión, ya van a ver las diferentes mediciones. Se define hipertensión como una cifra de presión sistórica más de 140 y más de 90 de presión. Es una enfermedad crónica, caracterizada por aumento de las cifras de presión arterial. Es asintomática y de fácil detección, porque la podemos medir. Pero fíjense esto, asintomática. El conocimiento popular siempre nos ha dicho que la presión tiene que estar relacionada con el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y hoy les digo que eso pasa en muy pocos pacientes, pero puede pasar, pero no es lo más frecuente. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, a pesar de que sean asintomáticos, si no se controla la presión, pueden tener graves complicaciones los pacientes. Y puede ser hasta el de tarde. Fíjense que la presión afecta entre uno, una de cada cinco personas en el mundo. Y a medida que aumenta la edad, más pacientes van a tener hipertensión. Esta estadística es del 2013, es antigua. Pero creo que no he encontrado otra tan expresiva como esta. Y dicen, más o menos, 58 a 65 millones de hipertensos hay en Estados Unidos. Por supuesto que han pasado muchos años y ahora deben ser casi 70 millones solo en Estados Unidos. Si alguien me puede decir cuál es la población de Estados Unidos, está alrededor de los 200 millones de personas. Entonces, si tenemos 70, estamos hablando de un tercio de la población que es hipertensis. Fíjense la cantidad de hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, son tres factores de riesgo principales para el desarrollo de arteriosclerosis. Y si hay arteriosclerosis, puede haber muerte, señores. Hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, obesidad, hiperuriceña, hiperuriceña, se denominan en conjunto algo que no se hablaba antes, pero en este siglo ya se habla mucho, que es el síndrome metabólico, y se la considera la epidemia del siglo XXI. No se olviden de esto. Fíjense este estudio bastante interesante donde buscaba la hipertensión arterial en diferentes poblaciones, en hombres y en mujeres. Estas poblaciones son los blancos no hispánicos, es decir, europeos. Los no hispánicos negros, es decir, los negros negros. Y aquí se tomó la población mexicana, pero son los latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces son distintas poblaciones. Fíjense el riesgo de hipertensión de estas poblaciones en relación a su edad. Y definitivamente todas las poblaciones, pero un poquito más, los negros y sobre todo los negros afroamericanos, tanto en hombres como en mujeres, tienen más presión. O sea que casi se puede decir que es una constante la hipertensión después de los 60 años. Hipertensión es el principal factor responsable de los ictus cerebrales aterotrombóticos, es decir, de los accidentes o enfermedad cerebrovascular. Es el segundo responsable de los infartos agudos de miocardio. Es el tercer factor responsable de la enfermedad aterosclerótica obliterante de las extremidades. ¿Cuántos pacientes han perdido las piernas por un coágulo que tapaba una arteria? Pónganse a pensar en eso, ¿ya? Por lo tanto es un determinante crítico en el desarrollo del deterioro cognitivo cerebral. No sé si me entienden, pero ¿cuáles son las habilidades cognitivas que tiene una persona? Razonamiento, pensamiento, memoria, cálculo, con las manos, motricidad, gruesa motricidad fina, levantar el celular, poder presionar, pensar, llamar, recordar, etc. Entonces, la hipertensión puede provocar deterioro cognitivo cerebral importante. Puede provocar insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Fíjense que esto lo saqué del guide. Me gusta mucho esta gráfica porque nos dice qué es la presión arterial. La presión arterial es la medición de la presión sistólica. Es la, donde está aquí arriba, diastólica, en los grandes vasos. Y fíjense, se podría medir en la horta, pero nadie le va a poner un mágico a las personas, ¿no? En arterias grandes, como por ejemplo la arteria humeral o la arteria femoral en la piel. La presión arterial debe ser medida correctamente. Y es realmente, tiene, esa es la recomendación importante. Ustedes tienen que aprender a tomar la presión. Pero no solo es aprender a tomar, cómo colocar el manguito que tiene que estar a por lo menos dos centímetros de pie de del codo. Con la flechita que tienen todos los tensiómetros. Si ustedes se fijan acá, dice brazo izquierdo, brazo derecho. Tiene que señalar a la arteria humeral. La arteria humeral pasa por el bórum interno del bíceps. Se superficializa en el codo. El estetoscopio debe ponerse ahí. Siempre con el brazo a nivel del corazón. Por lo tanto, la presión se puede tomar con el paciente sentado, el decúrito dorsal, etc. Casi me mató. Muy bien. Entonces, esto es importante. ¿Qué opinan ustedes de los tensiómetros habituales que son los que nosotros aprendemos con estos tensiómetros? Nosotros escuchamos con el tensiómetro, miramos la oscilación de la aguja y podemos también tomar el pulso, palpamos en algunas circunstancias. Pero ahora han salido tensiómetros digitales o tensiómetros electrónicos, tanto de brazo como de muñeca. Quiero decirles que, esto es importante, no son exactos. Hay algunos muy buenos aparatos que se acercan mucho a la presión verdadera, pero hay aparatos que tienen margen de error muy alto. Los aparatos de muñeca, más margen de error. Por eso yo no les recomiendo a los pacientes un tensiómetro de muñeca, sino siempre un tensiómetro de brazo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial? Estas son las últimas definiciones. No están actualizadas todavía. La American Cardiology, la Asociación de Cardiología Americana y la American Heart Association, que se dedica al estudio de la hipertensión, en 2007 han actualizado el concepto y fíjense que para ellos la presión arterial debe ser, se define hipertensión arterial, como una presión mayor de 130-80 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sin embargo, tenemos otras instituciones, que son la European Society of Cardiology y la European Society of Hipertensión. O sea, son las guías europeas definen a la hipertensión arterial, como lo que hablábamos al principio, más de 140-90 en un paciente. Aquí les voy a dejar también las referencias bibliográficas de esto. Entonces, así se define. Ahora, ustedes me dirán, esa es la definición, pero ¿cuál es la clasificación de hipertensión? La clasificación, les voy a mostrar ahora, pero no se olviden que la clasificación siempre es morosa. Siempre hay muchas cosas. Es mejor tener un concepto claro. Pero, aquí está. Para las guías europeas y americanas, se pueden clasificar a la presión como presión arterial óptima, normal, normal alta, hipertensión arterial grado 1, 2, 3. ¿Ya? Sin embargo, esto es para la europea. Pero las americanas, eso es una cosa más fácil. Presión arterial normal, 120-80. Algo elevada, 120-129 de sistólica y con menos de 80 de diastólica. Y la hipertensión estadio 1, 130-139 con 80-89 y el estadio 2, 140-90. No importa. La cuestión es que nosotros recordemos este número, 140-90. Y otros que son más insistentes y quieren más minuciosos, pueden decir 130-90. Esto también es muy importante. Entonces, definimos la hipertensión arterial sistólica aislada. Esta es una cosa que es típica de personas mayores porque la arteriosperosis hace que pase esto. La sistólica es muy alta y a veces encontramos presiones sistólicas mayores a 140, pero podemos encontrar 160, 180, con diastólicas de 70 o de 60, con una brecha altísima entre sistólica y diastólica. Este cuadro se llama hipertensión arterial sistólica aislada o también hipertensión arterial del anciano. Acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces, en las personas mayores de 60 años se puede encontrar una sistólica elevada y una diastólica baja. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Eso también, y fíjese que a los que están, no nos van a decir a los que no han entrado a clases, pero a los que están en sala, puedo preguntar esto en el examen. Bueno, una crisis hipertensiva es una presión arterial mayor a 180 sobre 120, muchísimo la presión, pero se denomina urgencia hipertensiva cuando hay una hipertensión severa con estas cifras, pero el paciente es sintomático, es la que alguna vez vemos en el consultorio. El otro día encontré un paciente con 220 sobre 120. Como está, bien, algo mareado, pero tranquilo. Eso es una urgencia hipertensiva. Hay que bajar la presión de a poco, le das su tratamiento, empieza a tomar hoy este tratamiento, le puedes asociar dos, tres medicamentos, y va a ir bajando la presión. Sin embargo, la emergencia hipertensiva, emergencia es de actuar ya. La presión elevada puede dañar un órgano blanco y producir insiniencia cardíaca, un infarto agudo de biocardio, una enfermedad cerebrovascular o encefalopatía hipertensiva. Y eso es bien importante porque en pacientes anticoagulados, que pueden sangrar, es muy grave, eso sí que hay que hacerlo rápido. Y en pacientes que han tenido cirugías vasculares, esa estructura se puede abrir, ¿no es cierto? Entonces, esa es la emergencia hipertensiva. La presión de pulso. La presión de pulso se correlaciona con la pérdida de la elasticidad de las grandes arteriales. En la presión de pulso hay una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, que es un índice de disensibilidad arterial. Eso para que sepa. ¿Qué es la hipertensión arterial maligna? Eso es muy importante. Se requiere a hipertensión con presión diastólica mayor a 120. El paciente puede tener hemorragias retinianas. Al fondo de ojo puede tener exudados y papilidema. Entonces, si no tenemos nosotros una cifra elevada con diastólica mayor a 120 y un fondo de ojo patológico, no podemos decir hipertensión arterial maligna. Pero también puede haber en una hipertensión arterial maligna datos de encefalopatía hipertensiva. Es decir, el paciente va a tener alteración de la conciencia secundaria de la hipertensión arterial. La etiología de la presión arterial. El 90% de las hipertensiones son primarias o también llamadas hipertensión arterial esencial o hipertensión arterial primaria, primaria esencial, idiopática también existe. Y el 10% de las presiones pueden ser secundarias. ¿Ya? Esto es una cosa importante. En este cuadrito, en esta diapositiva, les resumo las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Causas metrológicas como enfermedad renal agudo crónica, estenosis de la arteria renal, esto se llama necropatía isquémica, poliquistosis renal, entre otras. Causas endocrinológicas, hiperaldosteronismo primario, es decir, puede haber un tumor en grado de la suprarrenal, un síndrome de Cushing, un feo cromocitoma, entre otros. Enfermedades cardiológicas, la coartación de aorta, provoca mucha hipertensión. En este caso, el paciente tendrá hipertensión en brazos y tendrá presión bajo y pierna, ¿no es cierto? Porque hay una coartación. Las enfermedades ginecológicas del embarazo, síndromes hipertensivos del embarazo, también son bastante frecuentes. El otro día, me llamó una ginecóloga y me dice, tengo una paciente que está en tercer trimestre del embarazo y su presión está en 200, 100, por favor, vela. Entonces, tuve que verle, tuve que darle bastante medicación antipertensiva para evitar que esa paciente haga una eclampsia, ¿no es cierto? Causas medicamentosas. Pacientes, eso nunca se olviden. Lo más frecuente, un paciente que ha consumido cocaína, llega a la emergencia, no solamente excitado, alterado, sino que puede tener hipertensión arterial. Y esa hipertensión en un paciente que ha consumido cocaína puede provocar un infarto de miocara. Pues la cocaína es una causa de hipertensión. Los anti-dermatorios no esteroideos, los anticonceptivos en mujeres, los corticoides, las anfetaminas. Ahora que está de moda y cada vez le da más importancia al físico, las chicas quieren ser más placas cada vez. Y muchas toman anfetaminas para adelgazar, cosa que no se lo recomiendo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un tumor del vándula suprarrenal que al final terminó siendo un feocromocitoma. El feocromocitoma es una enfermedad importante porque tiene flujes en el paciente. Es decir, de pronto se le sube la presión acompañado de rubor facial. Y cuando tú tocas el abdomen, puedes desprender o desencadenar una hipertensión arterial. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente joven, menor de 30 años, con hipertensión importante, siempre se debe realizar estudios secundarios. En este caso, una tomografía con contraste de abdomen. Y también puedes medir metanefrinas en orina, que son típicas del feocromocitoma. Esta es hipertensión arterial renovascular. Fíjense que este paciente tiene una arteria renal arrosallada. Esto se llama displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular. ¿Ya? Típico del paciente joven. Pero en pacientes adultos mayores de 60 años y sobre todo diabéticos, por arteriosclerosis, las arterias renales pueden estenosarse. Esto es una placa de ateroma. Tiene esa luz de la arteria. Entonces, este paciente tiene esta estenosis. Aquí se le ha dilatado con un balón de hiperplasia. Aquí se le ha colocado una estética. No sé si pueden ver ahí una mallita. Y se pueden distinguir. ¿Ya? Enfermedad arterial o hipertensión arterial renovascular. Muy bien. Este es el consenso que salió en 2008. El consenso de la... Se llama Joint International Committee. Que también lo hace la venta en Hartford Association. Y aquí tiene hartas cosas que podemos decir bien. Nos recomiendan inicio de tratamiento antihipertensivo en adultos de más de 60 años. Ellos recomiendan esto y creo que es una cosa importante. Si el paciente tiene más resistente, está sintomático, tal vez haya que esperar que la presión suba de 150 a 90. ¿Ya? Si este grupo se consigue en cifras de presión arterial sistórica menor a 140 y no hay efectos adversos, el tratamiento no precisa ajustes. Yo les digo porque en una etapa, hace unos 10 años, los estudios en ese momento, tal vez 10, 15 años, recomendaban que todo paciente deba tener presión arterial baja. Entonces, nosotros, obviamente, como siempre, hacemos caso a las recomendaciones internacionales. Empezamos a dar tratamientos y pacientes que tenían 110, 70, gracias al tratamiento antihipertensivo, 120, 80, se caían y se fracturaban su cadera. Entonces, se sabe ya que una presión arterial de 130, 80, 140, 90, tal vez puede ser permisiva en mayores de 60 años. En mayores de 60 años también se recomienda, en menores ahora de 60 años, se recomienda tener la presión un poquito más baja, menos de 140, 90. Para pacientes mayores de 18 años, pero son jóvenes, pero con enfermedad renal crónica y diabetes, la recomendación es menos de 140, 90. Entonces, mucho depende del tratamiento. Cuando ustedes ven a una persona mayor de 60, 70 años, tal vez su presión óptima sea de 140, 90. Si tenemos un chico joven o menor de 60 años, más aún si es menor de 30 años, aparte de investigar la hipertensión secundaria, tendrás que darle medicación para que su presión sea de 130, 80 aproximadamente. Para la población, esto es bien importante. ¿Qué fármacos? Obviamente mañana, en lunes, vamos a hablar de tratamiento, pero estos conceptos ya quiero dejárselos. Para una población que no sea de raza negra, recuerden al principio de la charla, la hipertensión arterial en afroamericanos siempre es más grave. Para población que no sea de raza negra, se puede iniciar tratamiento con un diurético diacídico, un antagonista de calcio, un inhibidor de la enzima conversora de la anquitensina, que es un YECA, o un antagonista de los receptores de anquitensina 2, que es un ARA2. Pero pacientes de raza negra, que son más rebeldes al tratamiento, un diurético diacídico o un antagonista de los canales de calcio. El paciente, en esta raza, presente en la enfermedad crónica, se asocia un YECA o un ARA2. La asociación de medicamentos es muy importante en el tratamiento de la presión. A mí me decía un médico en afrobo cuando hacía mi especialidad en España, me decía, Fernando, no te olvides que la presión debe controlarse con los fármacos que hagan falta. Esto es una cosa importante, ¿ya? Entonces, se pueden asociar medicamentos. Y esto es lo que dice acá, si en un mes no se alcanza el objetivo, le has dado una monodosis de algún tratamiento, se recomienda aumentar la dosis del fármaco o añadir otro fármaco nuevo. Bueno, esta última opción hay que valorarla si las cifras de presión anterior son mayores a 160 o 100. Y yo he visto pacientes, también me ha tocado dar medicación a pacientes, con un fármaco no se han controlado, con dos no se han controlado, dosis plenas, con tres no se han controlado y hasta cuatro fármacos, y a veces cinco fármacos para controlar la presión. Pero, la recomendación es que no se deben utilizar nunca YECAs y ARAs al mismo tiempo. Fíjese este algoritmo de manejo de la presión. Adulto mayor de 18 años con hipertensión. Lo primero que hay que hacer es cambio en el estilo de vida. Eso vamos a hablar en un ratito. ¿Ya? Si el paciente es diabético o no diabético. Si es no diabético, pero no diabético o no tiene enfermedad renal y es mayor de 60, este es el gol que nosotros tenemos, el objetivo. Y si no tiene diabetes, no tiene presión arterial elevada y es menor de 60, 140 no diabético. Fíjense, si estos pacientes no son negros, todos estos se les puede utilizar como índice de tratamiento, un diurecto tinecídico, un YECA, un ARA, un calcio antagonista, solos o combinados, menos YECAs, ¿no? Y si es negro, un diurecto tinecídico o un calcio antagonista. Si por el contrario, acá tenemos un diabético o un paciente renal crónico, no importa la edad, la presión siempre debe ser menos de 140 a 90. Ese es el objetivo. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de cambios en el estilo de vida, esto es lo que intentamos hacer. Primero, a un paciente hipertenso que ya le has diagnosticado en tres oportunidades en la consulta, tres oportunidades diferentes, cifras de presión arterial mayores a 50, 80, 90, entonces se ha diagnosticado la hipertensión. En estos pacientes, la terapia no farmacológica es importante. Respiración, restricción de sodio, reducción de peso en los pacientes con sobrepeso y obesos, evitar exceso en el estrés al médico y hacer ejercicio aeróbico regular. Es eso que nosotros denominamos cambios en el estilo de vida. Aplicar estas modalidades no implica ningún riesgo al paciente, y además debemos pensar que muchos bajan de control de la presión, y eso es un costo mucho más bajo. ¿Por cuánto tiempo tenemos que hacer estos cambios en el estilo de vida? Más o menos, yo les diría que eso va entre un mes a dos meses, ¿ya? Ahora, esta diapositiva también es importante. ¿Quiénes deben ser tratados? Y fíjense esto, para llamarnos la atención. Pacientes con diferentes cifras, fíjense que la presión arterial sistólica es más de 170. Si tú asocias esto a una edad mayor a 60, fíjense que este paciente tiene alto riesgo, entonces ese paciente debe ser tratado, ¿no es cierto? El riesgo cardiovascular. Acá, fíjense, con un colesterol elevado, no pasa mucho. Pacientes con un mal, un poquito más de riesgo. Pacientes hombres, más riesgo todavía. O sea, ser hombre es un factor de riesgo, ya saben, para hipertensión. En diabéticos más todavía, y en mayores de edad más todavía. Entonces, es importante. Y si tú tienes un paciente mayor a 60 años, con tabaquismo crónico, obeso, tienes que tratarlo, pues definitivamente. Bueno, acá vemos que pacientes hombres o mujeres que tenían hipertensión arterial a través de los años, ¿cómo se iba incrementando la presión? ¿Ya? Entonces, todos los pacientes que tengan una presión arterial normal, se sabe que van a ir aumentando, esos pacientes deben ser tratados. Ahora, ¿qué hipertensivo debo elegir? Esta es la presada a la charla del lunes. Primero, alcanzar el objetivo deseado. Ya hemos hablado de los objetivos. Reducir al máximo la mortalidad cardiovascular. No reducir la calidad de vida. O sea, tú tienes que reducir la mortalidad, pero la calidad de vida del paciente debe ser buena. Adaptar el precio de cada paciente. Y ningún antihipertensivo es perfecto. Esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Gracias. Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Esta chorrita la he hecho de esta manera porque creo que es importante que tengan los conceptos claros, las definiciones claras. Les he dado todas las definiciones en relación a la hipertensión arterial. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Si no, nos estaríamos encontrando el lunes a las 8 de la noche. Buenas noches, doctor. Disculpa la pregunta. En el caso de los pacientes que utilizan anticoagulantes, mencionó que la hipertensión solía ser un poco más grave. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué sería más grave? Porque la hipertensión puede producir una ruptura de un vaso sanguíneo. Y si el paciente está anticoagulado, va a sangrar, que da miedo. Se puede morir un paciente. ¿Entiendes? Imagínate que le rojo una arteria en su cabeza y está anticoagulado. El sangrado es vacío. ¿Ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Y una preguntita más, doctor. Entonces, en los pacientes mayores de 60 años, un valor arriba de 150, 90, ya nos debería alertar en que este paciente tiene hipertensión, ¿verdad? Sí, tiene que ser tratado. El objetivo en este grupo de edad, ya les he dicho, es de 140 a 90. Pero en menores de 60 años, es preferible que estén menos de 140 a 90, 130 a 80. Ese es el objetivo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? No sé si entendí mal, doctor. Quizás entendí mal. En los cambios del estilo de vida, ¿por cuánto tiempo nos dijo que era de uno a dos meses? ¿Es correcto eso? Eso es lo que yo he visto que es lo mejor. Sin embargo, hay libros que dicen hasta tres meses con estos cambios en el estilo de vida. Obviamente, pues, el paciente tiene que… Tú tienes que comprometer como médico al paciente. Decirle, haga esto. Tienes que hacerlo partícipe de su tratamiento. Porque si tú me dices, ¿sabes qué? Tiene presión alta. Baje de peso. No coma sal. Haga ejercicio. Oye, chao. Pero el otro va a decir, no me da la gana. ¿Me entiendes? Pero si tú le dices, a ver, le voy a explicar el riesgo. El riesgo es que se le pueda tener un infarto o un accidente cerebrovascular o que su río no funcione. Es importante. Tú lo comprometas. El otro va a decir, sí, doctor. Tú lo tienes que estimular al paciente, motivar. ¿Ya? Ese paciente, si hace esas cosas, el resultado es en un mes. ¿Ya? Pero si está uno o dos meses y no baja la presión, o no cambia el estilo de vida, o hay que darle el tratamiento farmacológico. ¿Está bien? Sí, doctor. Entendido. Y una cosita más sobre lo que nos decía de la hipertensión arterial maligna. ¿Nos podrías repetir una vez más los parámetros, doctor? Por favor. Sí, una hipertensión arterial maligna es cuando la diastólica está por encima de 120, pero tienen que haber dos cosas. Fondo de ojo patológico con exudados o edema de la patila o encefalopatía hipertensiva, es decir, compromiso de la conciencia por la atensión arterial. Esas dos situaciones se denominan hipertensión arterial maligna. Está bien, doctor. Ahora sí, está súper claro. Gracias, doctor. Bueno, ¿tiene alguna pregunta más? Buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctor. Va a disculpar la molestia. No escuché muy bien, doctor, en la parte en donde mencionaba que aquellos pacientitos mayores de 60 años que tenían hipertensión arterial cuando sufrían una caída tendían a fracturarse la cadera o algo así, doctor. Escuchaste mal, Paulita, pero no te preocupes que está claro. El objetivo de la presión arterial en adultos hemos dicho que es mejor tenerlos en 140 a 90. ¿Está bien? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, doctor. Hace 10 o 15 años las guías nos decían que mientras mejor se controla la presión arterial, mientras más baja esté la presión arterial, los pacientes tenían menos riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo se dice? Hicieron que los médicos ajusten, den más medicamentos, aumenten las dosis, asocien más fármacos y los pacientes empezaron a tener presiones más bajas, pero tenían complicaciones por la presión baja, por la hipotensión. Se mareaban, se caían y se podían fracturar los huesos, ¿me entiendes? Entonces, ya se sabe ahora que la hipertensión arterial no se debe bajar tanto. Por eso hay objetivos de presión. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Voy a disculpar. No, 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 no es nada. Con todo gusto. Si hay alguna pregunta más, la respondemos. Si no,